Para el Señor, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Pinto Santo, amén, y amén, gloria a Dios. Saludos a todos los presentes, los oyentes del programa, la voz de salvación, con la paz del Señor Jesús, amén. Damos gracias a Dios, aquí estamos hoy día lunes 26 de marzo del año 2018, para adoctrinar a la iglesia del Señor Jesús, amén. Amén, el Señor Jesús dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso es lo que hacemos acá, porque hay que ser hacedores de la palabra de Dios, y no tan solamente oidores, dice Santiago. También dice el Señor, y estas señales, perdón, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, amén. Amén, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y cuando enseñamos todas las cosas que Jesús ha mandado, Él dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén. También dice, en esto conoceréis que soy verdaderamente mis discípulos, en que guardéis mi palabra, y para que la gente guarde la palabra de Dios, hay que enseñarles lo que está escrito en la palabra de Dios, amén. Ahora sí, vamos a orar un momentito, levantemos la mano, levantemos la mano, silla tus ojos, y comienza a decir, gloria, 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 gloria a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria, gloria, gloria a Dios, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino, hágase su voluntad en el cielo como en la tierra. Aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, confirma, Señor, en este día tu palabra, tu palabra, Señor, es verdad, vivifícanos en tu palabra, Señor, hoy es día, Señor, de doctrina, hoy es día lunes, Señor, confirma, Señor, culto de doctrina, el día de hoy, Señor, bendice a todos los que han venido a tu casa de nación, oro por todos, Señor, los que se van a bautizar el día 3 de junio del año 2018, aquí y en todas las iglesias, pentecostal a cosecha, en Chota también ya se está, para eterno, se está preparando la fecha para el bautismo, el último domingo, Señor, de junio, bautismo de las aguas en la ciudad de Chota, también en calma, Señor, bautismo de las aguas en calma, y Señor, Dios mío, salve las almas, Señor, toca los corazones, mi Dios, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, que todo lo que hagamos, Señor, en este día, sea para gloria tuya, Señor, la gloria es tuya, Señor, a ti sea la gloria y la honra para los siglos y los siglos, las alabanzas, Señor, son para ti, mi Dios, en el nombre de Jesús, tu palabra dice, no vivo yo, mas Cristo vive de mí, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias, Padre, gracias, Hijo, ahora Espíritu Santo, bendice el hogar, la familia, el trabajo, bendice a todos, Señor, los que atrevan a tu cancelación, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, confirma, confirma, Señor, y rependo, Espíritu maligno, salga, toda brujerichida, salga, demonios, salga, en el nombre de Jesús, salga, demonios, salga, en el nombre de Jesús, amén, y amén, gloria a Dios, aleluya, tomen asiento, siéntense, todos los presentes, que se encuentran aquí, en la Casa de Dios, Iglesia Penda de Otara Cosecha, oye, antes de que nos escucha por la radio, la Iglesia Penda de Otara Cosecha, hoy día, lunes, 26 de marzo del año 2018, cuando son las 2 de la tarde, con 55 minutos, está súper, súper colmada, aquí en Calle Fanfani, 457, usted nos puede por el internet, usted va a ver la multitud de gente que está en este lugar, gloria al Señor, y gracias a Dios por eso, porque es Dios el que lo ha traído a usted a esta Casa de Dios, amén, y por qué lo ha traído, porque Él quiere salvarlo, Él quiere alimentarle su alma con su palabra, porque la Palabra de Dios es la que alimenta el alma del hombre y de la mujer, gloria al Señor, aleluya, continuando con el culto de doctrina, vamos a invitar el coro de jóvenes hermanos, que están especiales para el Señor, pasen los llamados, gloria al Señor. Mi corazón contento está, mi corazón contento está, porque el Señor ya me salvó, mi corazón contento está, mi corazón contento está, porque el Señor ya me salvó, oh qué feliz, oh qué feliz se siente el alma con Jesús, oh la paz que ningún otro puede dar, oh qué feliz, oh qué feliz se siente el alma con Jesús, oh la paz que ningún otro puede dar, amén, Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, ¿quién vive? Cristo, ¿quién sana? Cristo, ¿quién viene pronto? Cristo Jesús, amén. Amén. Ya tenemos al coro de jóvenes hermanos, aquí la Iglesia Pentecostal a cosecha, lo recibimos con fuerza, aplauso para el Señor Jesús, adelante hermano. El coro de los hermanos jóvenes de la Iglesia Pentecostal a cosecha, saludamos a todos los presentes y a los oyentes de la radio, con la paz del Señor Jesús. En esta tarde en el culto de doctrina, el coro de hermanos jóvenes, vamos a cantar para Dios el himno que se titula, Resucitó. ¡Gracias! 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 Resucitó, 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 Cristo Jesús. ¡Gracias! 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 Aleluya, 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 resucitó, resucitó, la muerte, ¿dónde está la muerte? donde está mi muerte, donde su victoria resucitó, 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 Cristo Jesús, Aleluya, 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 resucitó, gracias, sean más al Padre, que nos pasó a su reino, donde se vive de amor, resucitó, 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 Cristo Jesús, Aleluya, 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 Resucitó. Alegría, Aleguya hermanos, que si hoy nos queremos, es que resucitó, Y con Él morimos, con Él vivimos, con Él cantamos, aleluya. Resucitó, resucitó, resucitó Cristo Jesús, aleluya, aleluya. Resucitó, resucitó. Amén. Gloria al Señor. Vamos a la Palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Gloria al Señor. Amén. Amén. Todo día en la vención Jesús. Amén. Todo de pie. Todo de pie para escuchar la Palabra de Dios con bastante temor y temblor. Amén. Amén. Porque Dios es fuego consumidor. Ya encontré la cita bíblica Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, 8 y 9. Amén. 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 Gloria, 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 gloria a Dios, aleluya, 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 rompe las cadenas Señor, rompe las aturas, quémala al diario, todo el Espíritu venido, salga en el nombre de Jesús, gracias Señor, bendizo Señor a todos, amén y amén, tomen asiento, gloria al Señor, aleluya. Siéntese, siéntese, la palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 1 versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca, amén. El apóstol Juan escribió esto hace dos mil años, gloria al Señor, aleluya, y dice bienaventurado el que lee y guarda esta profecía, gloria al Señor, porque Juan fue el que recibió la revelación de Dios de las cosas que iban a suceder todo el tiempo. Oye, gloria al Señor, y eso está escrito aquí en la palabra de Dios, aleluya, de lo que va a acontecer y de muchas cosas que ya acontecieron. Gloria a Jesús, nos habla de los siete sellos, de las siete trompetas, de las siete copas de la ira, y finalmente nos habla del fin de la humanidad, y finalmente nos habla del milenio, y finalmente nos habla del final de la tierra, donde la tierra se va a convertir en polvo ardiendo y su polvo en azufre. Se va a convertir en un lago de fuego, donde van a ir todos los desobedientes a la palabra de Dios. Gloria al Señor, los que tratamos de salvarnos y nos logramos salvar, no vamos a vivir eternamente en esta tierra, sino Dios nos ofrece una ciudad celestial con calles de oro y mar de cristal. Y eso también lo vio el apóstol Juan, ya su nombre, y eso está escrito aquí en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos y sepamos a dónde nosotros estamos yendo. Gloria al Señor, aleluya. Y aquí nos habla, en esta parte de Apocalipsis, capítulo 2, aleluya, primeramente habla de una mujer y su hijo. Esta mujer y su hijo es María y el Señor Jesús. ¿Que huye al desierto? Claro que huye al desierto, porque después que nació el niño, gloria al Señor, Satanás quiso utilizar a la autoridad a Herodes para matarlo, pero Dios lo libró. Gloria al Señor, y en sueños le dijo a José, llevan al niño a Egipto. Y para ir a Egipto, tiene que ir por el desierto, y eso habla de acá. Gloria al Señor, aleluya. ¿Quién vive? Y la mujer huye al desierto, donde tiene el lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por mil doscientos setenta días. ¿A cuántos años equivale más o menos? A ver, ¿algún ha entendido? Levanten la mano. Mil doscientos setenta días. ¿Hay alguien que más o menos se imagina? Más o menos son tres años y medio. Gloria al Señor. ¿El año cuántos días trae? Trescientos sesenta y cinco. Dos años son, gloria al Señor, siete mil. O sea, más o menos tres años y medio. ¿Quién vive? Para que usted tenga una idea, ¿qué tiempo estuvo José y María con el niño Jesús en Egipto? Y dice la Biblia, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Y por qué lo llama de Egipto? Gloria al Señor, porque allí huyeron para librarlos del rey Herodes, que quería matar al Señor Jesús. Y ese es el diablo. ¿Quién vive? Ese es el diablo. El diablo estaba en Herodes. Gloria a Jesús. Y quería utilizar la autoridad para matarlo. Mató a muchísimos niños ahí en ese lugar de Belén. Pero el niño Jesús no estaba allí porque Dios lo libró. Dios tiene poder para librar al justo. ¿Y a su nombre? Gloria a Jesús. Y luego dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Ya, esa gran batalla en el cielo no fue después que nació Jesús. Esa gran batalla en el cielo ha sido millones y millones de años antes de que el hombre esté en la tierra. Sino que la Biblia no está escrita, pues así, como que para que usted la lea literalmente así. No, la Biblia no está escrita así. Aquí está hablando una profecía de muchísimos antes, que también Juan lo vio. Juan vio esa batalla, pero algo anterior que había pasado. ¿Ya su nombre? Por eso que este libro se llama Revelación, que Dios le reveló a Juan. Para que nosotros, sabiendo esto, nosotros sepamos lo que somos, lo que... Y lo que fue el diablo también. Gloria al Señor. Esta batalla aconteció millones de años atrás. Gloria a Jesús. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y lucharon el dragón y sus ángeles. Gloria al Señor. ¿Cuándo lucharon? Cuando este ángel, que ahora se llama dragón, era un ángel que estaba encargado de la alabanza a Dios. Y tenía ángeles a su cargo para que alaben al Señor. Así como acá hay un pueblo de Dios. Dios ha puesto un pastor y lo ha puesto usted para alabar a Dios. Así también Dios lo había puesto a este quirubín. Era un ángel muy hermoso. El mejor ángel que Dios había criado. Lleno de sabiduría, lleno de esplandor. Aleluya. Pero le entró vanagloria. Le entró orgullo. Y quiso ser igual a Dios y robarle la gloria a Dios. Y a Dios nadie le puede robar la gloria. Aleluya. Dios dice, yo soy Jehová. Y a otro no daré mi gloria. Ni mi alabanza a las esculturas. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Entonces este ángel le robaba la gloria a Dios. Pero no contento con eso. Dijo, no, me voy al lugar donde está sentado. El Dios Todopoderoso al lado del norte. Y me sentaré a su lado y seré igual a él. Gloria al Señor. Nosotros podemos ser igual a Dios. Imitar lo bueno de Dios. Porque Dios hace todo lo bueno. Él no tiene nada malo. Lo malo viene del diablo. Lo que no podemos es robarle su gloria. Es lo que no podemos. Ni pueden tampoco ni los ángeles. Por eso que cuando el ángel le termina de revelar a Juan el Apocalipsis, la Biblia dice que Juan se postró, se arrodilló para adorar al ángel. Y el ángel le exhortó al apóstol Juan. Y le dijo, mira, no lo hagas. Porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. En otras palabras, yo soy servidor de Dios. Así como tú eres servidor de Dios en la tierra, yo también soy servidor de Dios. Los dos somos servidores de Dios. Y los que hacen la voluntad de Dios también somos servidores de Dios. No lo hagas. No me adores. ¿Por qué le dice eso? Para que no convertirse en diablo. No me adores. Adora a Dios, le dijo. ¿A quién se debe adorar? Solamente a Dios. Solamente a Dios. Amén. Aprenda los oyentes que la oración solamente es a Dios. Las alabanzas, los aplausos que hacemos es solamente para Dios. Los milagros que acontecen los hace Dios. Y la gloria es para Dios. No es para ningún hombre. ¿Ya? Porque nosotros somos mortales. Somos polvo de la tierra. El polvo fuiste y el polvo lo verás. Dice la palabra de Dios. ¿Y es su nombre? ¡Gloria al Señor! Entonces, este ángel quiso ser igual a Dios. Pero no contento con eso. Porque sí le robaba la gloria a Dios. Así como algunos pecan. Pues están tranquilos todavía. El diablo pecaba. Le robaba la gloria a Dios. Estaba tranquilo. No le pasaba nada. Seguía siendo el ángel. Hasta que el pecado llegó al colmo. Dijo, me iré y me sentaré a los lados del norte donde está el Todopoderoso. Y seré igual a él. Ya quiso recibir gloria igual que Dios. Entonces, ahí es donde se va con los ángeles. Y luego Dios envía a Miguel, Arcángel Miguel, con sus ángeles. Y hubo una batalla en el cielo. Es lo que está diciendo acá. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles. Miguel, de parte de Dios. Y sus ángeles, de parte de Dios, luchaban contra el dragón. Ya no era un ángel bello y hermoso. Ya se convirtió en un dragón. Primero juicio de Dios. Lora, Señor. Aluya. Contra el dragón. Y lucharon el dragón y sus ángeles. ¿Cuáles ángeles? Los que Dios le había puesto para que alabia a Dios. Que también Dios los había creído. Pues los había corrompido. Ya su nombre. Usted no se corrompa con lo malo. Veo un hermano que está haciendo lo malo. No diga esto. Está bien hacerlo. Y no lo haga. No se corrompa. No imite lo malo. Lora, Señor. Que mire. A su nombre. Ya dice. Pero no prevalecieron. ¿Quiénes no prevalecieron? El dragón y sus ángeles. Porque contra Dios. Quien lucha contra Dios. Olvídese. Va a salir derrotado. Lora, Señor. Y va a lamentarlo eternamente. Pero no prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Ellos estaban en el cielo. No estaban aquí en la tierra. De ahí, en esa batalla. Es que este dragón es lanzado. Y sus ángeles. De ahí viene el infierno. Fue criado por causa de él. El infierno está en el centro de la tierra. Y ahí están en prisiones oscuras. El dragón. Y los ángeles que le acompañaron. Esperando que. Ser echados al lago que arde con fuego y azufre. Ellos no tienen perdón más. Nosotros tenemos esperanza de vida eterna. Así que nos arrepentimos y aceptamos al Salvador que Dios ha enviado para nosotros la humanidad. Que Dios la crió a su imagen. Sepa que nosotros somos creados a la imagen de Dios. Los ángeles no son creados a la imagen de Dios. Es creación de Dios. Pero no es como nosotros que tenemos la imagen de Dios. ¿Quién vive? Pues que no somos cualquier cosa. Lore de Jesús. Ya su nombre. Dice en el versículo 9. Y fue lanzado fuera el dragón y la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. El cual engaña al mundo entero. ¿Quién es el que engaña al mundo entero? El Diablo y Satanás. Es el mismo. Dragón, serpiente antigua, Diablo y Satanás es el mismo personaje. Es el mismo ángel caído. Pero tiene cuatro nombres. ¿Lora, Señor? ¿Quién vive? Cristo. Gloración. El cual engaña al mundo entero. ¿Quién es el que engaña al mundo entero? El Diablo y Satanás. Por eso que el mundo está como está. Algunos quieren ser homosexuales. Acostarse hombre con hombre. Porque el Diablo los está engañando. Los que matan. Los que roban. Los que estafan. Es porque el Diablo los está engañando. ¿Quién vive? Es otra cosa. Los accidentes que hay. Es el Diablo que está luchando. Para matar a la humanidad. Y llevársela al infierno. Ahora está actuando el caballo Bermejo. Que trae muerte. Y detrás de la muerte viene el Hades. ¿Y a su nombre? Detrás de la muerte viene el Hades. La noche, ayer por la tarde. Creo que había un accidente por acá. Por cerca, va tan grande. Alguien se iba a una familia allí. Seis integrantes en un auto. Se iban a un cumpleaños. Escribió un familiar. El auto chocó contra una combe. Y todos los seis murieron. Y si están sin Jesucristo. ¿A dónde cree que van? ¿Al infierno? Ahora, Señor. ¡Aleluya! Los que están sin Jesús, esos son los que buscan fiestas terrenales. Nosotros no buscamos fiestas terrenales porque tenemos nosotros la paz de Jesucristo. No buscamos paz en el pecado, en la diversión. No. Ese es el mundo. Y el mundo está abajo, el maligno. Y el maligno, cuando quiere, pide permiso a Dios y se lo lleva. ¿A dónde se lo lleva? Al infierno. ¿Y a su nombre? A su nombre. A su nombre. La oración. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y la tierra tuvo un tiempo, millones de años, pues que el diablo vino a comenzar a destruir. Y la tierra quedó como una roca caliente. Y Dios hace seis mil años que el Espíritu Santo comenzó a moverse en la tierra. Y Dios comenzó a formarla nuevamente. A dividir las aguas en su sitio y la tierra en su sitio. ¿Quién vive? Y luego hace al hombre. Aquí en este lugar donde el diablo fue arrojado. Pero el diablo ya está en prisiones oscuras porque por causa de él, se ha formado el infierno. Usted puede leer en capítulo 14 de Isaías, ahí está. Gloria al Señor, versículo 11 adelante. Su creación está en Ezequiel, capítulo 28, versículo 13 adelante. Gloria al Señor, ¿quién vive? Y aquí dice, Gloria al Señor. Aleluya. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En esta tierra donde Dios lo puso al hombre, Gloria al Señor, está el diablo. Por eso es que cuando Dios formó al hombre, poco tiempo después, el mismo diablo, metido en la serpiente, engañó a Eva. Y al engañar a Eva, engañó también a Adán. Porque Adán también comió obedeciendo a la mujer. ¿Y a su nombre? A la mujer hay que escucharle, obedecerle en algo cuando es una cosa buena. Pero cuando es una cosa mala, usted no le obedezca. Obedezca primeramente a Dios. ¿Quién vive? Vivo. Vamos a ver, este diablo, qué cosa hace con la humanidad. Abra su Biblia. Gloria al Señor. La Biblia dice que nosotros para hacer, Gloria al Señor, para ser salvos, vamos a, ¿a qué? Hacer probados y reprobados. Sepa usted eso. Gloria al Señor, para que cuando usted le venga alguna prueba, no venga, ay, pastor, me duele acá, ay, 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 me muero. No haga eso. Me voy al médico. No haga eso. Aleluya. Si le sobra la paz, la tabáez. La palabra de Dios dice, ¿por qué estás el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no se hace. Acá tenemos un miembro, que ayer pidieron oración. Y aquí ha pasado con ese miembro. Se enfermó y como no predica a su familia, para que su familia tenga temor de Dios y sepa que acá hay milados. Quedó un poquito mal de su vista, no sé qué sería. Parece que no veía muy bien. Entonces, la familia dice, vamos, si era médico, te voy a llevar al médico. Y se fue al médico. Aleluya. Aleluya. Entonces, se van del médico y el médico le operan. Y una vez que le operó, quedó ciego. Aleluya. Fue peor la medicina que la enfermera. Al ir al médico, él todavía veía un poco. No estaba tan ciego, ciego no estaba. Pero cuando el médico le operó de sus ojos, quedó ciego. Ahí sí ya no veía nada. Aleluya. ¿Por quién vive? Y condolencias. Y de tal manera que mandaba a llamar, vaya, reclámale al médico, pues, que le operaron. Le ha pagado al médico, sí. Ya. Y le ha pagado, ¿para qué? Para que lo apeore. Pues, peor. Aleluya. Por eso que el Señor dice, oye, no seas como el caballo, como el burro, sin entendimiento. Si sabe que aquí hay milagros y Dios los sana gratuitamente. Aleluya. A su familia hay que enseñarle las cosas de Dios, no que el diablo le enseñe las cosas de él. Usted enseñe las cosas de Dios, porque nosotros somos luz en las tinieblas. ¿Ya su nombre? Aleluya. Se fue del médico, le operó el médico y el hombre ciego. Entonces, vino ayer, ayer o el viernes, el jueves creo que ha sido. No creo, ayer no ha sido. Porque el viernes yo he estado por chota. Pero un día antes de eso ha venido su familiar, me contó. Por un momento le dije, no. Porque si conoce la casa de Dios, es miembro, entonces debía de venir acá. No, que su familia increíble lo ha llevado. Y entonces mandé a un discípulo del Señor Jesús. Y le dijo, anda, predícale la palabra a Dios. Y dile, pues, que no sea como el burro, como el caballo, sin entendimiento. En vez de recibir sanidad, el médico ha recibido más enfermedad. Y entonces fue y le predicó. Y le ha dicho, bueno, eso te viene porque Dios te ama. Porque Dios al que ama disciplina. Aleluya. Para que no te pierdas. Gloria Jesús. Y entonces luego le oró. Y el hombre abrió los ojos. Abrió los ojos, sano y curado. De repente está aquí ahora. Quedó viendo. ¿Se da cuenta o no? Las maravillas que hace Dios. Gloria Jesús. ¿Quién le puso la ceguera? Era el diablo. Y de paso era una prueba del Señor. Y cuando usted tenga una prueba del Señor, no se desespere. Ya. Espere en Dios. Y dígales. Señor, aunque no vea, aunque no tenga ojos, tú eres mi Salvador. Y yo espero en ti. Ese es el que hace un cristiano fiel. Vamos a ver acá un cristiano fiel. Y vamos a ver el diablo como, como trabaja. El que te pone la enfermedad, la prueba, es el diablo. Pero el diablo para ponértela, pide permiso. Y eso vamos a ver acá. Ya su nombre. Ahora sube en el libro de Job, capítulo 1. Libro de Job, capítulo 1. Aleluya. Lo estoy predicando aquí para todo el Perú a través de la radio y también el internet. ¿Por qué yo prediqué en Mamamarca? Grabé para pasarlo por la radio. Y el diablo trabajó y no salió la grabación. Al comienzo yo vi, estaba grabando normal. ¿Qué habría pasado por el hecho que termino? Miro, está en blanco la grabadora. Aleluya. Y lo vuelvo a predicar aquí. De paso, escucha usted. Escucha a todos los que nos están escuchando por la radio. Los que nos están viendo por internet. Escuchando por internet. Gloria a Jesús. Y a su nombre. Aleluya. ¿Quién luchó para que no salga la grabación? El diablo. No salió la grabación, pero ahora sí va a salir. Y de paso, estoy predicando a más gente. Porque esto prediqué. De eso prediqué. Gloria al Señor. Y lo vuelvo a predicar. Porque la palabra de Dios es limpia. Y es escudo a todos los que en ella esperan. Gloria al Señor. Ya encontraron. Dice. Las calamidades de Job. Y aprendamos de Job. Escuche. Hubo en tierra de Us un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto, recto. Eso es lo que tenemos que hacer también nosotros. Imitar estas cosas. Este hombre se llamaba Job. Y este hombre era perfecto y recto. Y esto está dando testimonio a Dios. Gloria al Señor. Era perfecto y recto. Temeroso de Dios y apartado del mal. Usted imite eso. Tema a Dios y apartarse del mal. ¿Quién vive? Viva. Ya seguimos ahora en el versículo 6. Ya vamos. Ya vimos quién es Job. Versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Entre los cuales vino también. ¿Quién vino? Satanás. Así como nosotros estamos presentados aquí en la presencia de Dios. Satanás también está aquí. Pues yo siempre le digo. No hay que creer que como estamos aquí en la presencia de Dios. Satanás está lejos, asustado. No. Él también está acá. Y está conversando con Dios. Usted se queda dormido aquí en la casa de Dios. El diablo te está acusando. Mira. 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 Y dame permiso. Ahora sé que me va. Él puede actuar solamente cuando pide permiso. Pero para eso él utiliza la astucia. Y aquí vamos a ver qué astucia utiliza. Job era un hombre justo, temeroso de Dios. Aleluya. Y apartado de qué? Del mal. Hay que apartarse del mal. ¿Quién vive? Dios. Y acá, así como nosotros nos reunimos en la casa de Dios a buscar a Dios, a alabarle. Así también el pueblo de Dios estaba en esos tiempos. Hace dos mil quinientos antes que venga el Señor Jesús. Glorio al Señor. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Aquí levante la mano. ¿Ante quién nos estamos presentando? ¿Ante el pastor Córdoba o ante la presencia de Dios? A la presencia de Dios. Amén. Estamos en la presencia de Dios y Dios está aquí. Amén. Porque el Señor dice, un día hay dos o tres congregados en mi nombre. Allí estoy en medio de vosotros. Y la señal que Dios está aquí es que los demonios salen gritando y los enfermos sanándose. Y dos señales son, una que Dios está con nosotros y otra que el diablo también está aquí, por eso sale gritando. Aleluya. Está aquí el diablo, pero finalmente sale gritando porque lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Glorio a Jesús. ¿Se da cuenta la maravilla de Dios o no? Ya. Entonces, mire, vinieron los hijos de Dios a compadecer y también vino ¿quién? Satanás. ¿Quién vive? ¿Y qué pasó? Y dijo Jehová a Satanás, para que vea que Dios conversa con Satanás, no cree que no que lo tiene el enemigo como lejos. No. Dios es justo. Ya. Satanás es su enemigo. Que hace muchas cosas contra Dios, pero Dios es paciente y es justo. Ya Satanás ya sabe que él no tiene salvación. Eso sabe. Pero a pesar de eso, él es respetuoso de Dios y conversa con Dios. Hay creyentes que son peores que el diablo. El diablo tiene una jerarquía. El diablo así nomás. No, 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 no hace cosas que no convienen. ¿Por qué? Porque él tiene temor a Dios. Santiago dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. Sepa, hombre vano, que Satanás también cree en Dios y tiembla a su presencia. ¿Usted tiembla a la presencia de Dios? No tiembla. El diablo sí tiembla a la presencia de Dios porque él lo conoce a Dios y él conversa con Dios. ¿Y a su nombre? A su nombre. Glorio al Señor. Aleluya. Entonces aquí dice, y dijo Jehová a Satanás. Aleluya. ¿Qué le dijo? Sin nada, 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 nada. Le mató siete mil ovejas, no sé cuántas yuntas de toros y de bueyes y de anos y de, ¿cómo se llama? Camellos, gloria de Jesús. Y escuchando a Jó y aún a sus hijos los mató. No le dejó nada, nada, nada. Ese es el diablo que ha venido para hurtar, matar, destruir y hacer todo lo malo. ¿Y a su nombre? Entonces Jó se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿A quién le adoró? A Dios. ¿A parte de eso tiene casa, tiene agua, tiene luz gratuito? ¿O será poco eso? Yo no creo que sea poco. Yo cuando estaba en otra iglesia haciendo la obra de Dios y trataba de hacerlo bien, a mí me daban cien dólares mensuales. ¿Cuánto representa cien dólares mensuales? Trescientos cincuenta soles. ¿Quién vive? Y eso me sobraba a mí. Y yo estaba contento. ¡Glor a Jesús! ¡Aleluya! Ni hacía cosas indebidas y por eso que Dios le traía las... ¡Glor al Señor! ¡Aleluya! Entonces, gloria a Jesús. Ahí en Santa Cruz, ahí en Santa Cruz justamente hacían eso. Cuando va el otro, la queja que estaban yendo a ver los terrenos que estaba vendiendo el dirigente. ¡Glor al Señor! ¡Aleluya! Y aparte de eso, iban a llevar agua, del agua que se ha trabajado, ahí se invertió dinero para que haya agua en pozo. Pero no es para darle a la gente, sino para la iglesia. Porque las cosas son de la iglesia, no son nuestras. Son ajenas en otras palabras. ¿Ya su nombre? ¡Glor a Jesús! Aquí se vino y dijo, Juan, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó el nombre de Jehová bendito. ¿Se da cuenta o no? Ese es un nombre intero que merece entrar a la vida eterna. Él no se quejó ante nadie. El diablo lo había dispuesto, tócalo y va a saber que blasfema en tu misma presencia. Blasfemó, no blasfemó, sino al contrario, bendijo el nombre de Jehová. A usted le viene una prueba, que el diablo se la pone, usted bendiga al nombre de Jehová. Y el diablo así se va a ir. Si usted comienza a renegar que voy a buscar al pastor para decirle que ore por mí, porque estoy, me duele acá. Y ahora, si usted diga, ¿sabes qué diablo? Aunque me duela, no voy yo a pecar contra Dios. ¡Glor a Jesús! ¡Sea bendito el nombre de Jehová! Escuche lo que dijo Joa por acá. Mira, para que usted aprenda en el versículo 3, en el capítulo 13. En el 13, versículo 15 y 16. Aprenda esto. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Y Él mismo será mi salvación, mi salvación. Porque no entrará en su presencia el impío. ¡Glor a Jesús! El que reniega de Dios es el impío. ¡Aluya! El diablo quería que reniegue de Dios para que blasfeme y pierda su salvación. Pero Joa no. Dijo Jehová, Dios y Jehová quitó. Se ha bendito el nombre de Jehová. ¡Glor a Señor! Haga usted también así. ¡Glor a Señor! El Señor dice al pueblo, cuando el Señor no disciplina, nosotros no menospreciemos la disciplina. No renieguemos nada, sino al contrario. ¡Glor a Señor! Dice, porque Dios disciplina al que ama. Si Dios os deja sin disciplina, entonces no sois hijos y no bastardos. Usted peca y no recibe una disciplina, ahí sí cuídese. Ahí se preocupe, porque Dios a los bastardos no los disciplina, los disciplina a los que recibe por hijos. Y esos hijos, ¿por qué los disciplina? Porque esos hijos, para purificarlos, para que vayan a la vida eterna. Y a su nombre, a su nombre. A su nombre, a su nombre. ¡Glor al Señor! Aquí dijo Jo, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Es su nombre firme, que conoce a Dios. Que es digno de entrar a la vida eterna. Porque hay algunos que están bien con Dios cuando todo les sale bien, pero cuando las cosas comienzan a ajustar, entonces inmediatamente la da la espalda a Dios. Otros, gloria al Señor, comienzan a recibir bendición de Dios. Y cuando ya reciben bendición de Dios, le dan la espalda. Esos son los tibios. Que tenga Apocalipsis capítulo 3. Esos son los tibios que van a ser vomitados. Gloria al Señor. Eso habla de las riquezas. También habla en San Mateo capítulo 13. El sembrador y la semilla. El sembrador salió a sembrar la semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó en el camino, otra parte cayó en pedregales, otra parte en espinos, y otra parte en tierra fértil. El que cayó en el camino, vinieron las aves y se llevaron la semilla. Y no nació ni dio fruto, nada. Estos son los que oyen la palabra de Dios y la reciben con gozo, pero luego viene el diálogo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, dice la Biblia. Gloria al Señor. Y eso pasa. Viene el diálogo. ¿Cómo viene el diálogo? A través de una persona. ¿Cómo te has convertido al evangelio? Que vamos a tomar licor. Así me dicen a mí. Andá, tómatela con el diálogo, pero yo me convertí al evangelio. ¿Quién me da? Para eso uno tiene que ser firme y valiente también. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, dice la Biblia. El Espíritu de Dios no es un espíritu de cobardía. Dios no es cobarde por si acaso. Dios es varón de guerra. Y nosotros también estamos para hacerle la guerra al diálogo aquí en la tierra. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principales, potestades, huestas, espirituales de maldad en las regiones celestiales. Ya su nombre. Aquí no peleamos contra lucha, contra carne ni sangre, no. Contra una persona, no. Peleamos contra seres espirituales de maldad, que son las obras de Satanás. Gloria a Jesús. San Juan, capítulo 10. Aleluya. Ya su nombre. Versículo 10. Dice así. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay uno que ha venido para que la persona tenga vida y vida en abundancia. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Él es el que ha venido para darnos vida y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque hay un ladrón que ha venido para hurtar y matar. Y ese es el diablo. Mira lo que él hizo a Job. Le hurtó. ¿Qué más? Le mató a sus hijos y a sus animales. Le incendió su hacienda que tenía. Y después le puso una enfermedad a Job. Pero Dios también le había dicho. Pero no le quita su vida. Tócalo. Porque el diablo lo dispuso. Claro, dice, porque está sano, pues. Por eso que no blasfema. Gloria al Señor. Y el Señor le dice, bueno, tócalo. Pero no le quita su vida. Y el diablo le puso una sarna de la cabeza a los pies. Y Job enfermo rascándose con una teja. La mujer se desesperó y le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Por eso usted no se escucha el consejo de la mujer. La vida dice, guárdate a la que duerme a tu lado. Usted puede estar yendo a la vida eterna. Tiene una prueba y de repente la mujer no resiste eso. Así como la mujer dejó, no resistió. Y le dijo, maldice a tu Dios y muérete. ¿Qué dijo, Juan? Hablas como mujer fatua. ¿Qué cosa recibiremos de parte de Dios? Solamente bienes y males no. Sea bendito el nombre de Jehová. ¿Y cómo quedó el diablo? Como un mentiroso. ¿Quién vive? Como un triste y vulgar mentiroso. Ese es el diablo. Y el Señor Jesús dice que el diablo es mentiroso y pare de mentir. Por eso nosotros que hemos nacido de nuevo, que queremos ir a la vida eterna, por la oportunidad que Dios nos da, ya no hay que mentir. Vuestro sí debe ser sí y vuestro no debe ser. No, ya a su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Dice aquí el Señor Jesús, el arón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Ese es el diablo. Conozca usted. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuántos queremos vida en abundancia? Levanten su mano. Vida en abundancia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor. Vamos a ver su final del diablo. Y aquí terminamos ya. En Apocalipsis, capítulo 20, versículo. Gloria al Señor. Su última diablura que comete. Versículo 7, ya. Para adelante. Ahí es su fin. Su último, su último, su último, ¿cómo se llama? Su última maldad que quería hacer pero no la hizo. Ya encontraron. ¿Cuál es la última maldad que quiso hacer? Hacerle guerra al Señor Jesucristo cuando está reinando en Sion. Eso todavía no acontece. Está pronto de acontecer. Pero va a ser al final de los mil años que Jesucristo va a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿A dónde en Sion? ¿Ya encontraron? Apocalipsis 27. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Por qué se será suelto de su prisión? En el milenio, Satanás va a ser atado en un pozo. Y no va a engañar más. En el milenio, Satanás no va a estar ahora así como ahora, matando, robando, mintiendo. No, no, no. Nada. Él va a estar en un pozo. ¿Ya? En el versículo 2 de Apocalipsis 20 dice, y prendió al dragón la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y lo ató por mil, por mil años. Ya, eso nos está diciendo que en el milenio, Satanás no va a poder engañar a nadie porque va a estar atado. ¿Ya? Pero ahora también lo podemos atar nosotros. Usted lo puede atar cuantas veces quiera. Pero no está atado totalmente, está atado parcialmente cuando hay hombres y mujeres que lo atan. Y lo reprenden y lo echan fuera. Porque esa potestad tiene la iglesia. Cristo dice, y aquí os doy potestad, y hoy hay serpientes, escorpiones y toda fuerza al enemigo. Es el Diablo el enemigo. También dice, todo lo que atares en la tierra será atado, ¿a dónde? En el cielo. Y todo lo que atares en la tierra será desatado en él. ¿Qué cosa hay que atar? Al Diablo y a los demonios. Que tenemos esa potestad. ¿Y qué cosa hay que desatar? Las almas que el Diablo las tiene atadas. El Dios no tiene por qué atar. Las ata porque no están cerca de Dios, sino lejos de Dios. ¿Ya su nombre? Ahora, Señor, para que Dios las desate, las almas que nosotros oramos por las almas, Dios las trae acá y Cristo las liberta. Cristo los desata. ¿Quién vive? Cristo. Ya, pero acá, acá no va a ver que haya alguien que los ate, sino Dios mismo lo va a atar y lo va a echar, como dice aquí. Y prendió al dragón la serpiente antigua, que es el Diablo y Satanás, y lo ató por mil años. ¿Y qué más? Versículo 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Cuándo? Al final del milenio. En el versículo 7 está, cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. Agó y amagó a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Como la arena del mar. Ese es el número del ejército, el ejército que Satanás va a reunir cuando es suelto. Mira el diablo, para que rapidito comience a engañar y lo indispone ante la presencia de Dios. ¿Cómo lo dispone? Metiéndole cizaña, metiéndole cizaña, metiéndole pensamientos malos, metiéndoles cosas que desagradan a Dios. Gloria, Señor. Y entra la maldad, todo eso, y el diablo los engaña y lo indispone a Dios. Y los, ¿cómo se llama? Los junta para reunirlos a una batalla. ¿Batalla con quién? Con el Señor Jesús y con sus ángeles que están gobernando. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Ya, entonces acá es suelto. Y arma un ejército para una batalla en Go y Magón. Ya, ¿qué pasó? Versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y eso no va a ser la primera vez. La última vez que lo hace así. Porque ya Dios cuántas veces ha mandado fuego. El Sodoma y Gomorra mandó fuego y mató a aquellos homosexuales y lesbianas. Y ahora por esa causa también va a venir fuego para raer al pecador de la tierra. Dice Isaías capítulo 13. Ahora Señor, Isaías profetiza sobre esto. Dice la tierra se convertirá en brea ardiendo y el polvo en azufre y arderá por los siglos de los siglos y no se apagará jamás. Esa es la tierra que va a ser el lago que arde con fuego y azufre. Que es la muerte segunda. Donde van a estar los testigos de Jehová. Porque ellos dicen que van a estar acá en la tierra. Si van a estar acá. Con toda seguridad. Allí no mienten. ¿Y a su nombre? A su nombre. Gloria al Señor. Subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. Donde está el Señor Jesucristo reinando. Esa es la batalla de Sion. ¿Ya? La batalla de Go y Magón. La última batalla de Satanás. Logre engañar a mucha gente que estaba siendo gobernada por el Señor Jesucristo. Porque Él va a ser su gobierno. Él va a ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Para demostrarle a las autoridades terrenales que sí es posible gobernar con justicia. Porque las autoridades terrenales van a dar cuenta a Dios. Pero se van a asustar terriblemente. Que le van a decir a los héroes caer sobre nosotros. Para que nos cura del Dios Todopoderoso. Mira a las autoridades lo que ha pasado últimamente. Gloria al Señor. La Biblia dice el que a espada mata a espada. Muere. Ahora yo le digo el que a congresista mata a congresista. A congresista. A congresista muere. Aleluya. Había una guerra entre el poder legislativo y el poder, como se llama, legislativo. Como se llaman los congresistas. Y a uno de ellos le quita pues varios, le robó, como robarle a ovejas. Y ahora entran otra vez en batalla. Y le ponen a una oveja en el camino. Esa oveja estaba envenenada. ¿Quién vive? Ya. Esa oveja era el gancho. El congresista. Gloria a Jesús. El presidente que ha salido dice, me han puesto una trampa. Claro. Para agarrar al ladrón hay que ponerle trampas y no se deja agarrar. Usted entra a un animal a comérsele a sus gallinas. ¿Qué hace? Y cuando sale ya el animal está por allá lejos. Bien vivo el animal, ¿no? ¿Qué hace usted? Le pone una trampa. ¿Sí o no? Le pone una trampa. Cualquier trampa que sea, pero se la pone. ¿Por qué? Para eliminar ese animal que le está robando a las ovejas. Gloria al señor. A la congresista le estaban robando sus congresistas. Ya le había robado el ladrón diez congresistas. Ahora como está en ese plan de la vacancia y le faltaba un voto al PPK para que no lo voten. Para que siga él. Y ya entonces los otros bien vivos mandan a uno ya preparado, bien preparado. Por eso que el Kenji se queja, dicen, me han hecho una trampa. Aleluya. ¿Y para qué cae en la trampa? Gloria a Jesús. Te crees vivo, pero no eres vivo. Aleluya. ¿Por qué te confiaste en tu maldad? Dijiste yo y nadie más. Vendrá quebrantamiento, cuyo nacimiento. Tú no lo sepas y serás quebrantado. Y no habrá para ti medicina. Es lo que le ha pasado al gobierno. Gloria al señor. Manda a un congresista. Así todo. Como dicen. Que para que pasase al otro lado. Y salió en un diario. Yo voy a definir mi voto. No, no estoy seguro si voy a votar por la bancaria. ¿Para qué? El anzuelo. A este, este. Y lo llaman. Lo llaman. Y él comienza a grabar. Y le ofrecían. Te vamos a dar cien millones de soles. Y cinco son para ti. Para que hagas lo que quieras. Mira que son cinco millones para ti. Sin mover un dedo. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Qué clase de autoridades tenemos? Lorezos. Sin mover un dedo. Cinco millones vas a tener. Papá le dice todavía. Aleluya. Y el otro ya. Ya. ¿Quién eres tú? Yo soy Julano de tal. Pero vente ahorita. Y son tan astutos. Oye, pero me está llamando el congresista de mi partido. No, no, no. No le responda nada. Vente ahorita. ¿Dónde voy? A Choquehuanca. Y se va a Choquehuanca. Pero a Choquehuanca. Sí. ¿Quién eres tú? Yo soy Julano de tal. Ya. Oye, pero no vayas a decir nada. Porque si no se nos cae todo. Y se les cayó todo. Porque ese congresista que lo querían comprar era el anzuelo para que le graben. Allí estaba con una grabadora. Y esa grabadora salió. Y los tumbó a todos. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Dicen que han llorado toda la noche. Y ahí salen los videos en el periódico, las noticias salen. Han llorado. ¿Por qué han llorado? Por esto. La plata que pagamos, contribuciones. Mira lo que hacen. Te voy a dar 100 millones para tu región. 5% es para ti. Son 5 millones. Sin mover un dedo vas a tener 5 millones. Ven, te da el voto de no vacancia. Y el otro le acepta. Pero después le graba. O sea, ya estaba grabando ya. Y la grabación le sale. Como prueba. Glorado, señor. Que sí pagaban a los congresistas para que se pasen de un partido a otro. ¿Ya su nombre? Glorado, señor. Y hay periodistas que esos políticos que se les ha descubierto haciendo esas mañas. Los siguen entrevistando. Y confundiendo a la gente. ¿Para qué los entrevistas? Porque debe ser que son iguales. Glorado, señor. Los están entrevistando. Glorado, señor. ¿Quién vive? Estamos en tiempos peligrosos. En tiempos finales. La Biblia dice que vendrán hombres con apariencia de piedad. Pero negarán la eficacia. Amadores de sí mismos antes que de ellos. No tienen temor a Dios. No saben que Dios los está mirando. Y que un día van a dar cuenta a Dios. Y no van a querer enfrentarse al Dios Todopoderoso. Sino que le van a decir a los cerros caer sobre nosotros. Para que nos cubra del Dios que está mirándonos. ¿Quién vive? Eso va a ser en el día del juicio. Glorado, señor. Pero seguimos acá. Todavía no terminamos. Así que el diablo tienes que aguantar un poquito más. El diablo está desesperado. Ahí está con ganas de gritar. Glorado, señor. Aleluya. ¿Por qué? Porque no le gusta que hablen de esto. Aquí dice cuando los mil años se cumplan. Satanás será suelto de su prisión. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. Agoyamago. Afin reunirlos para la batalla. El número de los cuales es como la arena del mar. Tremendo ejército. Y subieron sobre la anchura de la tierra. Y rodearon el campamento de los santos. Y la ciudad amada y de Dios. Descendió fuego del cielo y los consumió. Y no solamente los consumió, ellos consumió la tierra también. Y nosotros como somos similar a los ángeles, a nosotros no nos va a hacer nada. Esos santos somos nosotros que vamos a reinar con el Señor Jesucristo. ¿Quiere usted saberlo en el versículo 6? Aquí mismo en el versículo 6. Gloria al Señor. Seguimos versículo 10. Y que escuche el diablo y todos los que le sirven. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí se acabó el diablo. Ahí ya le llegó su fin. Porque él sabe cuando es su fin. Por eso es que el Señor Jesucristo cuando reprende al demonio. Que estaba en un hombre galareno. Gloria al Señor. Le dice. ¿Por qué me atormentas antes de tiempo? Sé quien eres el Santo de Dios. ¿Por qué me atormentas antes de tiempo? Porque el diablo sabe cuando es su tiempo. El diablo sabe. Él ya no tiene perdón. Gloria al Señor. Quisiera que así como nosotros tener perdón. Él ya no tiene perdón. Ya no. Ya hizo lo que hizo. Fue arrojado a la tierra. La tierra vino y la destruyó. Dios la reordenó nuevamente. Y pone al hombre a la tierra. Y lo engaña al hombre. Ya su nombre. De tal manera que por ese engaño. Y por el amor que Dios tiene al hombre que lo ha criado a su imagen. Envió a su unigénito hijo. Para que todo aquel que en el que no se pierda más tenga la vida eterna. Tenemos nosotros esperanza de vida eterna en el Señor Jesucristo. Pero el diablo no la tiene. El diablo ya está sentenciado. Nosotros no estamos sentenciados todavía. Gloria a Jesús. Si morimos en pecado. Si ya estamos sentenciados. Porque la paz del pecado es muerte. Pero si aceptamos al Señor Jesucristo. Nos arrepentimos y nos bautizamos en las aguas. Entonces tenemos esperanza de vida eterna con Jesucristo. Amén. Por eso usted está aquí vivo todavía. No aceptaba a Jesucristo. Aceítelo como su salvador. Usted que nos escucha oyente por la radio. No aceptaba a Jesús. Aceítelo. Y comience a leer la Biblia. Comience a leer la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y si algo quiere preguntar de la palabra de Dios. No le pregunte a ningún hombre. Pregúntele a Dios en ayunos y oraciones. Gloria al Señor. Humíllese ante su Criador. Gloria a Jesús. Hasta aquí en la palabra de Dios. Que Dios venía a caer, hermano, caer, hermano. Vamos a ponernos de pie. Todos de pie. Gloria al Señor. Aleluya. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su Padre. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de... Gloria al Señor. Vamos ahora. Levanta su mano. Comienza así. Gloria, 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 gloria. Gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre celestial de los cielos y la tierra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Confirma tu palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendice a todos, Señor. Bendice, Señor. En el lugar, la familia, el trabajo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Pito Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tome su asiento. Gloria al Señor. Aleluya. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas. Hay otro nombre como el de Jesús. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas. Hay otro nombre. Porque ese nombre, sobre todo, nombre, ese es el nombre victorioso de Jesús. Porque ese nombre, sobre todo, nombre, ese es el nombre victorioso de Jesús. Amén. Vamos a las ofrendas para la casa de Dios. La iglesia marcha con diemos y ofrendas y son voluntarias. Amén. La gente oyente trae acá sus votos, sus ofrendas, porque recibe grandes milagros de parte de Dios. Los milagros son gratuitos. La entrada es gratuita. Pero la Biblia nos habla de diemos y ofrendas y con eso diemos y ofrendas se hace la obra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Si alguna persona quiere ofrendar con una ofrenda especial que voy a pedir, puede pasar. Quien quisiera ofrendar con 50 soles o ha hecho un voto de nacimiento, ya trae y pasa por acá. Quiero orar por su ofrenda, por su voto, para que usted nos apoye en la obra de Dios. La iglesia sigue creciendo, sigue creciendo gracias a sus ofrendas. Los milagros también. 25 años. Dios le bendiga. La hermana acá trae cerca de 10 votos de agradecimiento. Dios le bendiga, Dios le bendiga. 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 Dios, 50 soles trae la hermana para la ofrenda de Dios. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. 300 soles da la hermana para la ofrenda de Dios. Dios le bendiga. ¿Alguien más quiere ofrendar a alguien más? Puede pasar. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Después, después, después. Después, gloria al Señor. Estamos saliendo con la cadena de radiovisión en diferentes partes de la patria peruana. Zamangay, la fila, estamos saliendo. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Quiere hablar? ¿Cuál es su nombre? He traído mi voto. María Estreo de la Sandoval. He traído mi voto que me llegó más de 500 soles un recibo de luz, del agua. Y que le puedo decir, siervo, y hay pagado solamente un sol 70, dice mi voto el Señor. Un sol 70 hay pagado. Y le dijo, yo no pago 500 soles, sino un sol 70. Así dijo, no. Algo tiene que haber pasado. ¿Qué pasó? Se equivocó la... Se equivocó porque nosotros no hemos consumido el agua tampoco. Le vino el recibo de 500 soles. Oró a Dios con un voto. Y le dijo, Señor, hazme justicia. Mira, me están queriendo cobrar 500 soles. Ah, lloró también. Y Dios vio su larga. ¿Y cuánto pagaba antes de los 500 soles? Siervo, ese hecho de la construcción que estoy construyendo. Ah, está construyendo. Y le hicieron cobrar 500 soles de oro. ¿Y pagó cuánto? Ese es mi voto de 50 soles. ¿Y cuánto pagó? Un sol 70. Un sol 70. De 500 soles. De... Aplausos para el Señor Jesús. Aleluya. ¿Se da cuenta lo que vale hacer votos? ¡Glor a Jesús! Si no le cobran, pues... No le cobraron. Ah... Testimonio de mi nieta que mucho lloraba y que parecía que le daba la pilencia. Le daba la pilencia. Y usted oró a Dios con un voto. 30 soles. Y gracias a Dios que el Señor ya lo liberó. Está sánico. Ya no, ya tiene seis meses. No, está bien, está bonita. No. Aplausos para el Señor Jesús. Aleluya. Vamos, gracias por su testimonio. Yo le bendía. ¿Alguien más? Correcto. Ya. No le agarré el voto. Ahora estoy tranquilo ya. Aplausos para el Señor Jesús. Ollente está escuchando. Por eso que la gente trae votos. La gente no trae votos por gusto, no. Y la gente no viene acá por gusto, no. Aquí vemos la gloria de Dios. Yo le bendía. Yo le bendía. ¿Quién quisiera ofrendar con 20 soles? Se ha hecho un voto de 20 soles. Pasa por acá. Pasa. Gloria al Señor. Por eso, oyentes, que la gente viene a esta iglesia. Aunque el diablo utiliza a las personas para que no venga. Para engañarle. Pero la gente no se deje engañar, oyentes. Gloria a Jesús. Usted también, oyente. No se deje engañar por el diablo. El diablo es el que engaña a las naciones, las autoridades. Mira las autoridades cómo actúan porque el diablo les está engañando. Véngase a la iglesia. Vente a costar a cosecha. Dios le va a perdonar. Y te va a dar entendimiento para que no peques contra Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Dios le bendiga. Dios le bendiga. La gente contenta, oyentes, trae. Trae sus ofrendas, sus votos. Aleluya. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Dios ama al dador al leire, dice el apóstol Pablo. Aquí hay dadores al leire, oyente. Aquí en la iglesia aprende a botar a cosecha. ¿Por qué al leire? Porque han recibido un milagro de Dios. Ya, correcto, correcto. Ya, listo. Ya, listo. Listo, listo. ¿Y quién quisiera ofrendar con 10 soles? Pasa por acá. Con 10 soles. A ver, vamos a ver si hay un hermano, hermana. ¿Qué dice? A ver, pregúntale qué es lo que quiere. Gloria al Señor. Y a su nombre. A su nombre. Póngase a un ladito. Póngase a un ladito. Para allá, jálalas. A ver, jálalas para allá. Venga para acá, dígale. Vamos a conversar. Porque ahí también hay cantidad de gente traiendo sus ofrendas. Votos. Aquí traen votos también. Cantidad de votos oyentes. ¿Por qué? Porque Dios hace cantidad de milagros. Gloria al Señor. Si Cusique se hubiera venido a orar acá con un voto, no lo hubieran sacado. Y estaría todavía bailando. Porque bailaba. Un presidente que baila, usted sepa que es un hipócrita. Que trata de engañarte así como si fuera un payaso. Gloria al Señor. Las cosas del Estado no es un circo. Si no hay que hacerlo bien, seriamente. Así como las cosas de Dios también se hacen con seriedad. Y con espada de Dios. Así también el gobierno debe ser puesto, debe ser gobernar con justicia. Porque lo ha puesto Dios al gobernante. Y le va a dar cuenta a Dios. Así como el pastor también va a dar cuenta a Dios. El gobernante también va a dar cuenta a Dios. Quiera lo o no lo quiera. No van a escapar. No van a escapar de la presencia de Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Ahí no, mañana no pasen. Vamos a ponerlo de pie. Vamos a orar por estos votos. Estas ofrendas especiales. Todo de pie. De repente usted no ha pasado. Porque tiene una moneda, dos monedas, tres monedas. Ponga en su mano si es que usted desea. Todo de pie. Todo de pie. Todo de pie. De pie. Aleluya. No tiene para ofrendar. No se preocupe. Ore para que Dios te bendiga. Porque aquí está la bendición. El Señor dice. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque ahí Jehová derrama bendición y vida eterna. Amén. Señor te va a bendecir. No ha ofrendado hoy día. No se preocupe. No se quede triste. No. El único que se debe quedar triste es el diablo. Ya. Pero nosotros no. Con ofrenda y sin ofrenda estamos gozosos en el Señor. Vamos a orar. Comienza a decir gloria, 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 gloria a Dios. Glorioso Dios y para celestial. Dios eterno. Dios todoperoso. Dios de toda bendición. Toda consolación. Mira estas ofrendas. Estos votos Señor. Bendícelos Señor. Bendícelos. Padre. Santifica Señor estos nombres que están aquí puestos. Libértalos Señor. Libértalos de toda obra maligna del diablo. Espíritus malignos. Salgan brujerías. Y ya salgan. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias Señor. Amén. Amén. Tomen asiento. Por ahí pasan con los alfuelistas. ¿Tienes alguna cosa hecho? Y cantemos. ¿Quién da con alegría? En el cielo brillará. Allá en el cielo brillará. ¿Quién da con alegría? Allá en el cielo brillará. Y Dios. Y el Señor multiplicará. Bendice a sus hijos que ofrendan de todo corazón. Bendice a sus hijos que ofrendan de todo corazón. Amén. 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 Gracias por sus ofrendas. Y Dios tiene para usted la recompensa. Amén. 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 Y los votos están en la Biblia. Amén. Y los votos para qué. De repente usted está enfermo y quiere hacer una ofrenda en agradecimiento después que Dios te sana. Entonces usted puede agarrar un voto y le dice Señor yo estoy enfermo cuéntele lo que a usted le duele lo que la enfermedad que tiene y dígale yo sé que tú me vas a sanar y yo voy a hacer una ofrenda después que tú me sanas eso es voto ya o sea un pacto con Dios. Señor yo sé que tú me vas a sanar y yo voy a traer una ofrenda otro día ahora ya no porque ahora vamos a orar y si hoy día te sana. Otro día os trae su ofrenda. Pastor no tengo usted no diga no tengo usted solamente tenga fe. La fe. Gloria al Señor es la que agrada a Dios. Dice la palabra Dios es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve. Usted no haga un voto porque usted tiene para traer haga un voto mayormente el que no tiene. Entonces allí esa es fe. Ya. Porque usted está sabiendo que Dios le va a sanar y también le va a dar para que traiga. Eso se llama fe. Eso se llama fe. Eso es andar por fe y no por vista. Por vista es que yo hago mi voto porque yo tengo. Ya. Yo tengo y si puedo dar mi ofrenda cuando yo me sano o recibo el milagro si lo puedo dar. Eso es andar por vista. Que también Dios te puede bendecir. Pero mejor es andar por fe. Amén. En la vida hay dos hombres. Abrán y el sobrino de Abrán. Y se separaron. Y la vida dice que Abrán le dijo bueno mira. Tú te vas para el este yo me voy para el este. Si tú te vas para el norte yo me voy para el sur. Escoge tú el lugar donde vas. Y Jó miró el valle del Jordán. Y todo verde todo vegetal ahí. Y se fue para ese lugar. Y Abrán se fue para el otro lado donde era desierto. Y Abrán le fue mejor. Fue bendecido grandemente y su bendición duró hasta que él partió con el Señor. Jó no. Jó sí se enriqueció. Porque se fue por la vista. Pero esa riqueza no le duró mucho. Se llegó hasta Sodoma y Gomorra. Y entró el pecado ahí. Y Dios destruyó esos lugares. Y allí estaba Jó. Y Jó salió solamente con su ropa, su esposa y sus hijas. Y finalmente hasta su esposa la perdió. Porque el ángel le dijo. No regresen a mirar atrás. Y la mujer de Jó volvió a mirar atrás. Y se convirtió en una estatua de sal. Y solamente huyeron Jó. Este Ló. Ló y sus dos hijas nada más. ¿Quién vive? Porque andaba por vista. El otro no. Al contrario. El otro andaba por fe. Y vivió 130 años. Vivió Abraham. ¿Quién vive? Gloria al Señor. Pasen los hermanos por ahí con los votos. Quiere hacer un voto. Agarre. Gloria al Señor. Hay que vivir por la fe de Abraham. Más el justo por la fe vivirá. Dice la Biblia. El justo vive por fe. La fe es un don de Dios. No tiene esa fe. Demándele al Señor en oración. Hágase un ayuno Señor. Me falta la fe. Así como los discípulos. Los discípulos sabían que le faltaba la fe. Y de eso el diablo se aprovechaba. Cuando lo echaban fuera no salían. Él preguntaba al Señor. ¿Por qué no? No nos hizo caso el diablo. El Señor Jesús dijo. Este género con nada puede salir. Sino con ayunos y oraciones. Pero primero le dice. Por vuestra falta de fe. Ya. ¿Por qué no ayunaban ni oraban porque no tenían fe? Jesús por fe ayunó cuarenta días y cuarenta noches. Y oró toda una noche. Y Dios lo ungió con el Padre del Espíritu Santo. ¿Esa es fe? Gloria al Señor. ¿Quién vive? Los otros no tenían fe para eso. Ellos nunca habían ayunado. Nunca. Oraban. De repente un momento. Cuando estaban cerca del Señor Jesús. Señor Jesús lo dejaba. Quédense orando. Se iba más allá a orar. Regresaba. Durmiendo. Gloria al Señor. ¿Quién vive? No hay que dormir. La Biblia dice. Despiértate tú que duermes. Levántate los muertos. Y te alumbrará el Señor Jesús. Amén. Vamos a ponerle pie. Este domingo es la cena del Señor. ¿Sabe usted o no? Este domingo. Todos a Chosica del Norte. Pase un voto por ahí. Por favor. Este domingo. Todos a Chosica del Norte. Aquí en la victoria. Gloria al Señor. ¿Cuántos son de Ferreñafe por aquí? Levanta la mano. Ferreñafe. 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 A ver. Levanta el mano. A ver. A ver. A ver. A ver. Si vale la pena irnos a Ferreñafe. ¿Quiere que vamos a Ferreñafe? ¿No? Ah. Ya nos han ofrecido por ahí un cine o un terreno. Ya. Vamos a orar y de repente vamos a comprar o el terreno o el cine. Si compramos el terreno, como acá en Chiclayo tenemos dos estaciones de radio. Una estación la trasladamos hacia Ferreñafe. Amén. Porque la autorización es Chiclayo, Ferreñafe y no sé qué más. Son tres lugares donde nosotros podemos poner la antena. Solamente hay que comunicar al Ministerio Cambio de Planta. Y las dos radios que están aquí, ya no están acá las dos, sino una por allá. Los mismos ingenieros del Ministerio de Transporte nos han recomendado eso. Amén. Entonces, para eso, y como por ahí nos han ofrecido un terreno y también un cine. Ahora, Señor, quería alquilar, es comprar el cine, porque lo están vendiendo. Pero, mejor es el terreno, porque en el terreno se puede hacer lo que uno quiere. Y ahí pone la antena. ¿Quién vive? Porque el terreno no es chiquito tampoco. Tiene cinco mil metros. Cinco mil metros sobrados y hace un buen local. En Ferreñafe, amén. Y a un costado se pone la antena de radio y a trabajar ahí. Quitarle almas al diablo. Gloria a Jesús. Y a su nombre. Y entonces, si Dios quiere, nos vamos para allá. Así es que Dios nos concede todavía la vida, amén. Porque hoy somos, mañana ya de repente ya no estamos. Aleluya. Así estamos nosotros expuestos. Gloria a Jesús. Cada día somos muertos, dice el apóstol Pablo. Claro. Cada día el diablo quisiera que ya nos muramos. Pero no nos vamos a morir cuando el diablo quiere, sino cuando Dios quiere. Amén. Gloria al Señor. Acá he escuchado el diablo que siempre dice, te voy a matar. Lo he escuchado. Pero yo no, primeramente no le hago caso ni le creo al diablo. Gloria a Jesús. Porque el diablo es un mentiroso y padre de mentira. Un cizañador. Aleluya. Vamos a orar. Levanten sus manos para Dios. Y oremos. Comienza así. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre nuestro, Padre celestial, Dios de los cielos y la tierra. Gracias, te damos. En el nombre de Dios, bendice a todos, Señor, los que están haciendo su voto de agradecimiento. Confírmale, Señor, la bendición para todos. En el nombre de Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendice, Señor, unge a todos los votos, unge a todos los votos, Señor. Presentamos estos votos en tu presencia, mi Dios. En el nombre de Dios, gloria a Dios. Dios, ayúdanos, Señor. Haz tu voluntad, mi Dios. Bendice este domingo la cena en Chosica del Norte. Bendice, Señor. Bendice la cadera de la división. Bendice los oyentes, mi Dios. Salve a los oyentes a través de la radio. En el nombre de Dios, Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Igual su voto, guarde, guarde. Gloria al Señor. Ahora sí, vamos a los enfermos. Todos los que están enfermos, sobre todo los que vienen a visitarnos. Pase aquí, rapito, ya. Ven aquí adelante. Vamos a orar. El Señor Jesucristo dice, Y por todo el mundo preique el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fiera bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, echarán fuera a los demonios. Es lo que vamos a hacer ahorita. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Usted cree, usted se sana. Usted no cree, no sé si Dios podrá hacer un milagro. Aquí hay algunos que no creen, pero por ahí los hermanos oran, le ayudan a orar. Y se sana. Pero otros se sanan directamente. En la primera oración. Otros se sanan entrando nomás, porque tienen un poquito de fe. Gloria al Señor. Pase, pase todos los enfermos, sobre todo los católicos que vienen enfermos. Gloria al Señor. Aleluya. Pasa, pasa, pasa. Por si acaso, oyentes, el católico que está enfermo no necesita cambiar de, ¿cómo se llama? De religión para sanarse, no. Porque el diálogo trabaja y le pone en la mente, no. Para que te sane tienes que convertirte en el Evangelio. No, no, no. Usted quiere salvarse, usted se convierte enfermo o sane. Pero usted quiere ser sano, no necesita convertirse para sanarse. El milagro, al más increíble, Dios hace más milagro. Para que viendo esos milagros, si quiere salvarse, se salva. Si no quiere, es cosa de cada uno. Ya su nombre. Para eso se las señalan, para eso son los milagros. No para que usted cambie religión. Usted, viendo el milagro, usted quiere seguir adelante para salvarse, usted lo hace. No quiere seguir adelante, Dios no le obliga a nada. Amén. Gloria al Señor. Porque el diablo trabaja, hay enfermos que están escuchando. Y el diablo les ha dicho por ahí, utilizando a alguien, no vayas ahí porque para que te sanes, necesitas convertirte en el Evangelio. Y no es así, oyente católico. No es así. Aquí muchísimos católicos, ateos, vienen y piden a Dios y se sanan. Y siguen siendo lo que son. No hay problema. ¿Quién vive? Algo se van quedando porque viendo el milagro, leen la Biblia y Dios comienza a operar en ellos. Todos se siguen adelante. Vamos ahora, levanta su mano para ellos. Cierra tus ojos. Comienza a decir, gloria, 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 gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre Celestial, Dios de toda bendición, toda consolación. Mira, Señor, estas almas que están aquí han venido, Señor, enfermos y enfermas. Y creen que tú le vas a sanar, Señor, con el Padre de tu Santo Espíritu. Confirma, Señor, la liberación, la sanidad, quémalo al diablo. Todo el Espíritu, maligno, las tinielas, sal de ese hombre, esa mujer, salga, demonio. Salga, techo, fuera, Satanás, salga gritando. Gloria, 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 gloria a Dios. Van saliendo, van saliendo los demonios, van saliendo. Salga en el nombre de Jesús, salga Espitú y Mundo, salga ahora, salga ahora. Toda fuerza, Malina, salga. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, todos orando, todos orando. Dan gloria a Dios, sean tus ojos. Dan gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Calla por ti, Espíritu morindo, cae por tierra, cae por ti. Salga, gloria, gloria, gloria a Dios. Van saliendo los demonios, van saliendo, van saliendo. Espíritu de enfermedad, espíritu de violencia, cáncer, parálisis, dolor de cabeza, dolor de estómago. Salga en el nombre de Jesús, gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, Aleluya, Aleluya Libera, Señor, libera, Señor, libera, Señor Libera, 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 Señor Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Van saliendo los espíritus y monos Van saliendo, van saliendo Salga espíritu maligno, salga toda enfermedad Salga ahora, Gloria, 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 Gloria Gloria a Dios Aleluya, Aleluya, Aleluya Liberta, liberta, Señor, liberta, Señor Liberta, Señor, Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya, gritando, sal Cuidado, cuidado, agarra Aleluya, sube, quema Jesús hoy antes el diablo se comienza a manifestar, hoy día lunes, hoy día lunes 26 de marzo del año 2018 me estoy quemando, me estoy quemando el diablo ¿qué cosas aquí hay dentro de este cuerpo? lo quiero matar ¿qué te está pasando? ¿qué te está pasando diablo? me estoy quemando ¿te está pasando lo que le pasó a Cuchique? oye demonio te voy a matar Córdoba, te voy a matar Córdoba cuando Dios te permita la palabra de Dios dice no tocarás a mi justicia sal demonio salga sal demonio está derrotado la sangre de Jesús tiene poder la sangre de Jesús me cubre sal demonio grita más familiares familiares no lo pueden ver quema Jesús salga lo quieren ver muerta sal demonio no lo pueden ver porque no lo pueden ver le tiene envidia demonio sal esta mujer demonio de envidia sal por su esposa vete demonio vete a sus familiares que tienen envidia vete demonio vete el que envidia mata envidia muere sal demonio sal cae por tierra sal cae por tierra grita más que te están oyendo los católicos vengan a los católicos sal demonio sal demonio sal ahora cae por tierra va por tierra liberación gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios van saliendo todos orando todos orando dale gloria a Dios dale gloria a Dios dale gloria a Dios dale gloria a Dios aleluya aleluya van saliendo van saliendo van saliendo queda saltado demonio espíritu maligno en el nombre de Jesús sale ahora sale ahora sale ahora sale ahora sale ahora gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya gloria a Dios gloria a Dios van saliendo van saliendo sal demonio salga ahora salga gritando ¿Quién eres tú? Su hijo cruza ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? El diablo ¿Y qué te está pasando? Me está quemando Eso es bueno, para que no engañes a las naciones Sal demonio, gloria, 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 gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, sal demonio Sal espíritu y mundo, sal de ese cuerpo, sal ahora Van saliendo, van saliendo demonios, van saliendo La brujería sería Quema Jesús, quema Jesús, cae por tierra Trae para acá esa mujer, trae esa mujer para acá Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Libera Señor Jesús, libera Señor, libera Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, quema Jesús, quema Jesús, quema Quema Jesús, quema Jesús Gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya, libera Señor Jesús, libera Señor Libera Señor, libera Señor Reprendo demonios, reprendo espíritu y mundo Sal demonio, sal ahora Salga demonio Espíritus inmundos salgan Ollentes de la radio Católicos Este es el Espíritus inmundos que engaña a las naciones Y está gritando aquí Es el demonio ¿Quién eres tú? Yo soy el diablo ¿Qué está pasando? Estoy quemado Tienes que salir en el nombre de ese Jesús Salga ahora Salga cae por tierra Que ha saltado demonio Mandos abajo Manos abajo Gloria, 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 gloria a Dios Van saliendo los demonios Van saliendo Los espíritus inmundos salgan en el nombre de ese Jesús Salgan a los enfermos Señor Liberta a los padres En el nombre de ese Jesús Salga ahora Salga ahora, salga ahora ¡Quema Jesús! Salgan gritando demonios Los demonios salen gritando Ollentes Hoy día lunes Hoy día lunes Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Confirma, confirma Señor Confirma Señor Confirma la sanidad Liberación Liberación, liberación Liberación Pongo mi mano en tu nombre Señor Jesús En tu nombre Pongo mi mano Señor Jesús Aleluya Mi mano hacia tu mano Señor Jesús Confirma la sanidad ¡Quema Jesús! Va por tierra Por tierra va Liberta Señor Liberta Señor, liberta Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Liberación, liberación, liberación Cae por tierra Cae por tierra Cae por tierra Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Los demonios están gritando Ollentes aquí en la casa de Dios Iglesia Pendejo Tara cosecha El Señor Jesús dice Hey, mi nombre es Charán Fuera demonios ¿Quién eres tú? El diablo ¿Qué te está pasando diablo? El diablo Dios es fuego consumidor La espada de Jehová Está contra ti Satanás Sal, cabrón Gloria, 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 gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Liberación, liberación Liberación, liberación Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Hay poder en el nombre de Señor Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya Señor Levante a esta mujer Señor Ten misericordia Ten piedad Confirma Señor La sanidad para esta mujer Quémala al diablo Espíritu y parales Sa Principal potetar Sa Sa En el nombre de Señor Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, gloria Liberación, liberación Cae por ti, salga Sale en el nombre de Jesús Salga ahora Van saliendo, van saliendo, van saliendo En tu nombre de Señor Jesús Pongo mi mano Quémala al diablo Jesús Quema todo Quémala al diablo Jesús Salga demonio Salga espíritu y mundo Salga En el nombre de Señor Jesús Salga ahora Van saliendo, van saliendo En enfermedades, dolencias Salgan Desaparezcan en el nombre de Señor Jesús Desaparezcan las dolencias Las enfermedades Perturbaciones malignas Salgan En el nombre de Señor Jesús Salga ahora Salga Sal demonio de este cuerpo Salga en el nombre de Señor Sal demonio Cae por ti, salga Cae por ti, salga Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios Liberación, liberación, liberación Liberación, liberación Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria a Dios Pongo mi mano en tu nombre Señor Jesús En tu nombre Señor Jesús Pongo mi mano Opera Señor Opera sanando, liberando Señor Manda fuego, manda fuego Quema Jesús Va por tierra Gloria a Dios Diga, gloria a Dios Da gloria a Dios Da gloria a Dios gloria a Dios, da gloria a Dios, quema Jesús va por ti y salga, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios libera Señor Jesús, libera, libera Señor libera Señor, libera Señor, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, 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 confirma, confirma Señor confirma la sanidad, liberación confirma el milagro Señor, aleluya declaro libre en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, gloria, gloria gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios libera Señor, libera Señor Señor, oro por los niños, Señor, bendice los niños, mi Dios, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, quema Jesús, cae por ti y salga, cae por ti y salga, gloria a Dios, gloria a Dios, liberación, 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 caiga por ti y salga, 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 salga toda enfermedad, salga el cáncer, salga el cáncer de esta mujer, salga, hoy demonios, salga esa mujer, salga, cae por ti, cae por ti y salga, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, liberación, liberación Jesús, liberación, van saliendo los demonios, van saliendo, van saliendo, los espíritus y mundos, salgan en el nombre de Jesús, Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria al Padre, gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, liberación Jesús, liberación, liberación, en el nombre de Jesús, sal sal demonio, en el nombre de Jesús, amén y amén, levántese levántese, muchísimas personas oyentes han caído por tierra aquí en la iglesia Pérez de Otario Cosecha hoy día lunes 26 de marzo del año 2018, gloria al Señor levante su mano para Dios, día conmigo, Señor mi Dios Dios eterno y todopoderoso le doy gracias, en el nombre del Señor Jesús, te suplico misericordia, quema al Señor al demonio, sal Espíritu inmundo, en el nombre del Señor Jesús gracias Señor Jesús ten misericordia y sáname Señor amén y amén ahora, busque la dolencia, busque la enfermedad que tenés, gloria al Señor y alábale al Señor, alábale al Señor, gloria a Dios a ver, quiero conversar con una o dos personas nada más, una o dos personas a ver, quizás señora que el diablo gritaba de pase para ver qué sintió pasa señora ¿cuál es su nombre? Rosa Rosa ¿qué sintió en la oración? aquí le dice a Pérez de Otario Cosecha hoy día lunes 26 de marzo del año 2018 ¿qué sintió? he venido que me dolía la cabeza cuando me han estado orando no, no aguantaba ir la cabeza ¿la cabeza? sí sí ¿ya no se acuerda más? ya no el demonio gritó terriblemente por su boca decía que era el demonio y que quería matarla que quiere utilizar a su familia para matarla pero no se preocupe que Jesús está con usted y la va a proteger el demonio ya fue echado fuera gloria al Señor el demonio es un espíritu inmundo que utiliza a la gente para atacarnos usted busque a Dios y Dios le va a liberar ¿ahora cómo está de su cabeza? ya no me duele ya no duele ¿quién llevó sus enfermedades? Señor Jesucristo damos gracias por su testimonio para la gloria y la buena sea de Jesús su nombre Carmen de la Cruz Cuenta el milagro que cabra sigo aquí en la iglesia Pérez de Otario Cosecha hoy día lunes 26 de marzo del año 2018 ¿de qué sanó? se va a venir quemar en todo esto todas las espaldas y la barriga su espalda y su hombro dolía ¿cuánto tiempo? ah, quemaba sí, era un mes que tengo un mes enfermo y vino a la iglesia a Pérez de Otario Cosecha y a usted ahorita ¿cómo está? ok, todo más me duele para que ya no le duele nada su nombre Felicita Bandera Aventura siervo de Dios he estado con un dolor de cabeza que me doliaba toda la cabeza y me daba hasta el oído y me liaba la garganta de hecho hay uno el día domingo y el domingo y en un tarde hoy día me he venido a la casa de Dios y ahorita ya estoy sana y buena porque ya Dios me ha sanado de todas esas enfermedades un aplauso para el Señor Jesús damos gracias todos sus testimonios para la gloria y la gloria del Señor Jesús la última persona su nombre Vicente Cuento el milagro que te ha recibido aquí en la iglesia Pérez de Otario Cosecha hoy día lunes 26 de marzo del año 2018 ¿de qué es o no? Pues yo voy a dar un testimonio de mi hija que he estado postulando para la universidad y yo le pedí a Dios hice un voto de 500 soles para que mi hija lo ayude a dar sus exámenes y gracias a Dios ya está estudiando le bendito 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 de una y de otra manera oyentes la gente ora a Dios y Dios le escucha su oración el Señor Jesús dice pedir y se orará la hermana pedió que su hija ingrese a la universidad y ya ingresó porque ella oró y Dios le ayudó para que pueda resolver los exámenes y salir gloria al Señor aprobada en la universidad gloria al Señor